Hola amigos de Youtube hoy les traigo la tercera parte de Israel el caballero de Sagitario Bueno empecemos ha pasado un día desde el combate contra Shura Israel está dormido y despierta y ve a Saori y le dice buenos días Israel le responde buenos días Saori que pasó estoy curado Pero la armadura de Sagitario donde está y Saori dice que se ella la llevo con Mude a 10 para depararla Israel se levanta y desayuna y con Saga Misty y Misty dice si Saga Le dice busca el cosmos de Israel y matalo y Misty dice a la orden y con Israel el está entrenando Y llegan Seiya, Shiry, Yoga, Shun y Niti y le entregan la armadura dorada Y Saori sale a ver a Israel siéntete un cosmos gigantesco y cae una bola de energía Y Seiya protege a Saori y Israel dice quien anda allí Misty le dice es momento de que tu vida se extinga Israel le dice bueno pelea si quieres tomar mi vida y como Israel estaba agotado Misty ataca a Israel Y le danza bolas de cosmos Israel gris no permitió que toques esa orilla y gris ardens y en vez de cosmo Y hubo un detello de luz y se veía un Israel con el pelo dorado y aura dorada y dice Israel ven a mi armadura Y se forma en el cielo un centauro sale la armadura vistiendo a Israel Israel grita Galic ame ame y Atena dice tu puedes mi amor Israel grita a 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 mística y muerta Israel se pone caer desmayado y antes de caer inconsciente Israel le da un beso a Saori y le dice te amo Y Saori le dice yo también te amo Fin del capítulo espero que les haya gustado Bueno adiós